Hola, me llamo Yule. Me llamo Nelly y hoy vamos a cocinar un plato ecuatoriano. Para preparar este plato tenemos a nuestro amigo Gregorio. Hey, hola, ¿cómo están? Yule, ¿cómo estás? Muy bien. Nelly, ¿cómo estás? Bien. Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Gregorio Parrales, yo soy de Ecuador y hoy les voy a enseñar a nuestras queridas amigas a preparar un delicioso plato ecuatoriano llamado polla de coca cola y acompañarnos de una deliciosa ensalada de atún. ¡Empezamos! Y para poder hacer este rico plato necesitamos unos ingredientes y materiales, chicas. Entonces, Yulia, ¿nos puedes ayudar con los ingredientes, por favor? Coca-Cola, ajo, atún. De Ecuador. Sí. Limón, sal, pepino, cebolla, lechuga, tomate, patatas. ¿Qué más? Aceite. Eso es salsa china. Y perniles de pollo. Claro que sí. Y querida Nelly, ¿cuáles son los materiales que vamos a utilizar? Sí, hay que un cuchillo, una tabla de picar, un batidor, un papel aluminio, un plato, ensaladeras, y molde de hornear. ¡Muy bien, chicas! Entonces, ¿vamos a iniciar? ¿Vale? Sí, 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 nos vamos a usar. Pones también, ¿sí? Y lo ponemos acá. Para licuar, ¿sí? ¡Grande! Música Música Pero antes le ponemos un Maggi ¿Qué estás haciendo? Está licuando Es aquí Yula está licuando pepino, tomate, cebolla, ajo Y Meli le va a poner el ingrediente especial ¿Qué es? Coca-Cola Coca-Cola, un poquito, un chorrito ¿Otro poquito? Otro poquito Ajá, perfecto Y sigue licuando, por favor Sí Estoy condimentando el pollo Revolvemos con la mano ¿Para qué se condime? ¿Revolvemos? Revolvemos 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 Ponemos la salsa ¿Esa salsa? Sí, sí, sí Sí, ponemos Sí, ponemos Y revolvemos Con un cuchara Con una cuchara Tienes cuchara No ¿Por qué no? No ¿Está bien? No Perfecto Tienes cuchara Para que coja color Perfecto Ahora ponemos Más Coca-Cola Y yo Más Coca-Cola Más Coca-Cola Más Más Perfecto Ahora ponemos La papa Bonita Sí Alrededor Y ¿Papa o patatas? ¿Papas? 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 Ok Esto Lo metemos Al horno Vale Hay que sacar 45 grados ¿Papas? 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 45 minutos El dato interesante Es que en América Latina Se usa el limón verde Para ensaladas Aquí usamos mayones, smetana, aceite y otros ingredientes. Ahora revolvemos con las dos cucharas de la suerte. Agregamos sal. Vamos a abrir el atún primero de Ecuador. ¿Rico? ¿Cómo te gusta? ¿Rico? ¿Rico? ¡Rico, rico! Esto es un plátano maduro. ¿Puedes explicar qué diferencia hay entre banano y plátano? Claro que sí, chicas. Verá, la diferencia es muy simple. El plátano es un vegetal. No se puede comer como la banana. Esto es una fruta. ¡Gracias! 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 Muy bien, chicas. ¿Qué tal? Muy bien, ya hemos cumplido nuestro plato Un exquisito plato ecuatoriano Hecho con manos Rosas